¡Sané! ¡Sané! ¡Esta puede ser una historia de cuento! Cuidado con relajarse, el partido no ha terminado, hay que concentrarse para no perder todo lo bueno que han hecho hasta ahora. León Goretzka, Lewandowski la tiene. ¡Se puede poner al frente! ¡Gol! Y bien podría ser el título para este club. Era para tranquilizar un poquito.